Muy buenas tardes, queridos televidentes de Canal 14, lo largo y ancho de la región sur del país, como siempre, es un placer llegar hasta sus hogares con otro programa tras la huella de la historia. En esta oportunidad vamos a tener el inmenso placer de conversar con don Héctor Zúñiga Cerdas, vecino de San Isidro del General. Bueno, don Héctor llegó al cantón de Pérez Celedón en el año 1959 de su natal Cartago, y con él pues vamos a dialogar como lo hemos hecho con los anteriores personajes que han desfilado aquí en Tras las Huellas de la Historia. Así es que amigos y amigas, sean todos bienvenidos, aquí está don Héctor Zúñiga, que le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, agradecido por la oportunidad y aquí estamos a sus órdenes. Bueno, ingresa al Valle del General en el año 1959. No Héctor, se quedó en el Valle del General, tomó agua del río General y aquí lo tenemos. Sí, llegué al Valle del General en ese año, como usted lo dijo, este, vine a una actividad de una familiar que se casaba, y me quedé tras un amor platónico, y aquí pasaron los años y pasaron, y este, y me casé en 1962 con otra muchacha que no era la del amor platónico. Y este, pues aquí estaba y gracias a Dios, este pueblo me ha acogido con muchísimo, muy, muy, muy bien, y este, empecé acá en San Isidro, en el mundo de los negocios, sin ningún dinero ni nada, y este, y gracias a Dios me ha ido muy bien. Empecé en las calles, el costado norte, el lado norte acá de San Isidro, con una bicicleta vendiendo apio, culantro, y este, llevándole la comedera a las casas, y este, y así fue como empecé, venía, y luego puse una pequeña pulpería, donde está hoy Trupigás, y este, y seguí adelante, y como les dije antes, me ha ido bastante bien, por el gran apoyo que, que he recibido de las personas, en ese entonces, en el mercado me daban, las legumbres y verduras, este, fiadas, en la carnicería, los lonchitos navarro, me ayudaron mucho, me vendía la carne, yo la iba y la vendía a todas las casas, y llegaba la comidita para la, para el almuerzo, y así fue, fueron pasando los años, y, y después pasé a tener una pulpería, luego dos, y este, a los años me, me, ayudó mi segundo padre, ¿verdad? Que fue, don Oscar López Morales, recién llegado acá al cantón de, de Pérez Celedón, me, me prestó mil colones, y con eso, este, seguí adelante en mis negocios, a los años, luego empecé a trabajar con él, en lo que llamábamos la, la librería Minerva, y subíamos lo que era la pepsicola, y este, y los boli, y toda esa cuestión, y seguimos adelante, ¿verdad? Y ahí, después él, este, me dio para que yo siguiera como yo, como propietario, y, pues la gracia de Dios, he salido bastante bien, y no lo defraudé, la gran bendición que tuve, fue que, encontré una, una gran señora, este, me casé, nada más, ni nada menos, que el 15 de septiembre de 1962, y, y con la gran ayuda, este, de ella, y don Oscar López, este, seguí adelante, pasando, pasando luego, este, tuvimos momentos difíciles, y por situaciones en el comercio, y todo eso, pero, como repito una vez más, la ayuda de Dios, y las oraciones de mi madre, y, y, este, entonces, logramos, salir, 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 salir avante en todas las situaciones, ¿verdad? Doctor, propiamente eso fue, bueno, cuando usted hizo su ingreso al Valle del General, prácticamente toda su vida ha sido de comerciante, de, por lo que usted nos está diciendo, ¿cómo era, este, la vida en ese momento, cuando usted ingresó aquí al Valle del General? Ya nos dijo que vendía, y que tuvo el apoyo de don Oscar López, tuvo el apoyo también de gente del mercado municipal, ¿cuál era, cómo era la vida en ese momento? Este, quizás volviéndome atrás, este, quiero decirle que, que somos nueve hermanos, nacidos en Cartago, bien, y, este, mi padre, un enfermo alcohólico, y, este, trabajaba, él tenía un trámite en el mercado, medio, medio, me recuerdo, y después, empezó a trabajar como policía, y trabajaba en San Lucas, en ese entonces, y, mi madre, una, mi gran líder, este, nos fue sacando adelante, porque mi padre prácticamente nos abandonó, como le dije, somos, éramos nueve, se iba a trabajar a San Lucas, volvía, cada dos años, hacía un chiquito, se iba, y así, llegamos a ser nueve, y entonces, nosotros, yo empecé a hacerme medio comerciante en las calles de Cartago, vendiendo periódicos, vendiendo empanadas, vendiendo lotería, de limpiabotas, por qué no decirlo, sinceramente, robando en el mercado, y todo eso, pero, había algo muy grande, Dios tenía un plan muy grande para mí, y para toda nuestra familia, este, no era que yo robaba por robar, sino que, yo iba, andaba llevando bolsas, diciendo, en el mercado, gritando, llevo, llevo, llevar algo, entonces, la gente me da unas bolsas para llevar, y la mayor parte, ya nos daba un cinco, un diez, o algo así, cuando le llevamos a la casa, a la carguita, otras veces, me robaba algo, y yo llegaba, y le decía a mi mamá, mami, mami, aquí le mandaron, una señora, así, y dice, ay, Dios las bendiga, aquí, que allá, que todos, uno se acuerda de nosotros, y nuestras necesidades, y solo yo sabía de dónde había cogido eso, verdad, y, y muchas, muchas cosillas así, y después, ya, fuimos creciendo, y, este, pusimos una industria, mi mamá, y, y, este, empezamos a vender empanadas en las calles, eran a cinco céntimos cada empanada, no, perdón, a diez, nada más era que yo hacía rifas en la calle, verdad, por eso, y cobraba un cinco, yo era rifa, rifa, el cliente ponía un cinco, y yo era el dueño de la empresa, y ponía otro cinco, iba al escudo corona, y si, y si caía el, el, el dado que le correspondía a él, pues perdía yo, y así, cuando llegaba a la casa, eran esas palizas que nos daban, eh, tanto mi hermano, como yo, y, y, este, éramos los, los dos, José Luis Zúñiga Cerdas, hoy un, un industrial, este, de prestigio, acá en el San Isidro, que tiene, que se vino con los años para acá, conmigo, y, este, y, y así, eso fue, como, como empecé yo, a medio a hacerme comerciante, ¿verdad? En sus años de juventud, este, don Héctor, ¿tuvo vicios usted? No, no tengo ni, ningún vicio, gracias a Dios, eh, no así, este, pues, alguna vez me tomé un tranquillo, alguna vez me fumé un cigarro, o algo así, pero ahorita no, pasajero, pasajero, experiencia, así, este, el gen del alcoholismo no, no lo tengo, lo contrario, mi hermano, mi hermano, si, este, ese, se nos hizo un enfermo alcohólico, eso es una, una historia aparte, que, que me gustaría que la contara y todo eso, porque fue rescatado también, ¿verdad? A través del, de un hogar salvando al alcohólico, hoy un buen, un empresario, ejemplo para la comunidad, pero, este, no tuve vicios. Estamos conversando aquí, tras las huellas de la historia, con don Héctor Zúñiga, comerciante de San Isidro del General. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más de, tras las huellas de la historia. 14 Deportivo, lunes 8 pm, con reprise, jueves 7 pm, 14 Deportivo. Contaremos en este, su programa, tras las huellas de la historia, aquí en Televisora del Sur, Canal 14, en esta oportunidad, llegando hasta sus hogares, con tras las huellas de la historia, con don Héctor Zúñiga, cerdas vecino de San Isidro del General, al cual le agradecemos en todo lo que vale, pues, la gentileza de habernos permitido esta entrevista directamente desde el museo. A propósito, más adelantito, estaremos conversando con don Héctor, algo importantísimo que tenemos aquí, donde estamos realizando este programa en el día de hoy, que se trata de un importante museo. A lo largo de su vida, ha tenido usted oportunidades, ha tenido la dicha, nos decía fuera de cámaras, de estar fuera del país también. Sí, don Franklin, he tenido la gran dicha, la gran oportunidad de que se me ha facilitado para hacer algunos viajes, no sin antes decirle, pues, de que durante esos años, este, estuve por ayuda de don Oscar López también, nos ingresó en la Cámara Junior de San Isidro General, era una organización de bien comunal, en la cual nos dedicamos a hacer muchos proyectos, este, en servicio a la comunidad, y recuerdo, por ejemplo, que fui el coordinador para la, para hacer el monumento de la madre, que todos lo conocen ustedes, donde estaba, hoy está en el parque, y este, y varios proyectos, parque infantil en la, la escuela 12 de marzo, en la Rotonda Limbo, este, y trabajando por, por la comunidad en Navidad, llevándole regalos a los niños pobres, y toda esa cuestión, entonces, como, como premio, no sé, este, en una oportunidad, se, se, había un programa con la Universidad de Goshen, en Indiana, en los Estados Unidos, y llevaron 40 personas, de 20 estudiantes de la universidad, y 20 miembros de la Cámara Junior, tuve la gran oportunidad de ser escogido, y, este, durante un mes, con todos los gastos pagos, viendo las mejores universidades, en museos, este, Casa Blanca, Washington, por todo lado, y a través de eso, pues, me volvieron a llevar una segunda vez, y ya he tenido la gran dicha de viajar, unas 14 o 15 veces a los Estados Unidos, y eso ha servido, de muchísimo, para, para mí, y para mi familia, ¿verdad? Esto fue por medio de la Cámara Junior. Cámara Junior, sí, es, ha incidido en general. A propósito de la Cámara Junior, bueno, de, para nadie es un secreto, yo, en lo personal, tuve la, la dicha también de conocer, algunos programas que elaboraba la Cámara Junior, que desapareció, ¿verdad? Sí, sí, desapareció, desgraciadamente, la Cámara Junior, porque quizás es culpa de uno mismo, porque no supimos encaminarnos más, haciendo más líderes. El hecho de, 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 de ser presidente cinco, seis años, ser tesorero, tres, cuatro años, y así, este, a pesar de que la organización era para ser, este, líderes, eh, muy poca gente quería comprometerse a eso, ¿verdad? Y, y eso dio a que llegó el tiempo en que ya uno estaba cansado y tenía que buscar la salida. Recordemos que la Cámara Junior es una organización de, eh, mundial, que, este, empieza en los Boy Scouts, se pasa a la Cámara Junior, de la Cámara Junior pasa a Club de Leones, que, eh, de la Cámara Junior es de dieciocho a cuarenta años, de cuarenta años en adelante para el Club de Leones, y esas mismas personas que han estado en el Club de Leones, pero, y lo fundaron, siendo miembros de la Cámara Junior, para seguir ayudando a la comunidad. Recordemos tanto bien que ha hecho también el Club de Leones, ¿verdad? Y, y en eso, pues, tal vez, eh, se fueron yendo los líderes para otras organizaciones como Club de Leones y toda cuestión. Quisiera recalcar que la mayoría de, 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 de personas que han estado en la Cámara Junior y el Club de Leones, luego han pasado a ser regidores, síndicos, hasta presidentes municipales, eh, y, y todo eso, eso es para el servicio de la comunidad, desgraciadamente, lo dejamos morir, ¿verdad? Don Héctor, bien vividos estos setenta y ocho años, ¿se siente un hombre realizado, una persona realizada? Sí, muy feliz, Dios tenía un plan para, para mí, antes de nacer, y, y todas las necesidades, las hambres, las angustias, todo lo que pasé, este, ha sido una bendición, porque Dios me ha dado tanto, tanto, me dio una familia maravillosa, tengo cuatro hijos, este, he tenido muchos, muchos negocios, y ha ido adelante, sacando la, la familia, y, y este, y sinceramente, yo me siento muy orgulloso, pero, más orgulloso me siento, de que, este, de la madre que tuve, una madre abnegada, una madre trabajadora, si le cuento a Franklin, que parece mentira, cualquiera, yo sé que no me lo van a creer, mi madre nos crió a nueve, prácticamente solita, y, y este, mi madre, empezó a estudiar enfermería, teniendo ya nueve hijos, de esos nueve hijos, que, que, que sacó adelante, y terminó, pues, ya, ya, ya murió, este, y, nos sacó adelante a todos, y, terminó graduada, y pensionada, en el hospital Max Perarte Cartago, donde muchísima gente, de, de los, son de los santos, y toda esa cuestión, la querían mucho, por ese gran amor que tenía para, para los enfermos, ¿verdad? Eh, no quiero dejar de pasar la oportunidad, hace poquitos días murió un gran muchacho, Marvin Loaiza, mi madre era la tía de Marvin Loaiza, y si pregunta por madre, que, eh, por Marvin Loaiza, era el retrato de mi madre, de abnegada con los enfermos, ¿verdad? Igual que él, y, este, quería comentar eso así, y, este, pero mi madre es mi gran líder, ¿verdad? En estos 78 años, algún momento difícil, algún momento triste, que haya tenido don Héctor Zúñiga? Eh, sí, una broma, una broma que me hizo entre don Oscar López y Jorge Durán Jiménez, uno ejecutivo, y, no, uno presidente, don jefe político, y el otro secretario municipal, trabajando yo con don Oscar López en la, en la librería Minerva, yo tenía una deuda como de, de veinticinco colones, con la compañía Sauter, en San José, de una maquinita registradora, o algo así, y no la podía pagar, entonces, ellos me mandaron a detener, y me tuvieron ahí la jebatura política como cuatro horas, y era una broma, era, fue un momento muy difícil, porque fue los momentos más, difíciles en cuanto a eso, otros momentos muy difíciles, la muerte de mi madre, y mi esposa, de que, hace cinco años, pero ya, supongo que vamos a hablar de eso más adelante. Estamos conversando aquí, tras las huellas de la historia, con don Héctor Zúñiga, vecino de San Isidro, el general, bueno Héctor, como lo indicamos al inicio del programa, vino de la ciudad, de la muy noble ciudad de Cartago, en el año mil novecientos cincuenta y nueve, está contándonos parte, de su vida, de su historia, aquí en tras las huellas de la historia, Héctor. Sí, este, como le dije antes, muy feliz, este, por haber extenido, este, esta historia de la vida mía, casualmente, hace un ratito, cuando usted me llamó que iba a hacer esto, estaba yo en el, empezando a grabar, este, porque ya vamos a hacer un libro con la historia de mi vida, y, este, y qué oportunidad más linda, ¿verdad? Vienen ustedes, me hacen esta, esta entrevista, y era el momento en que yo empezaba a hablar de mi vida, a hablar de todas las cosas que, que me han sucedido tan lindas, ¿verdad? Que se muriera y tuviera que volver a nacer, yo le pediría a Dios de que quiero ser el impiabotas, quiero ser el ladronzuelo, quiero ser el, el, el que fui para ser también un mejor hijo, ¿verdad? Y eso es lo que yo quisiera recalcar, que sea, decirle a los jóvenes que sean muy, muy buenos hijos, honremos a padre y madre, y sea cual sea su defecto, mi padre alcohólico, mi padre que nos dejó por su enfermedad, y sin embargo a mi padre lo enterramos, a mi padre todos los domingos le pagamos una misa, todavía después de más de 40 años de muerto, y seguimos, sabemos de que él era un enfermo, que no habían oportunidades como las hay ahora para recuperarse, entonces, este, esa es una, la felicidad mía, ¿verdad? Este, todo, todo eso, haber sido quien, quien fui, y que si pudiera volver a ser así, lo haría. Esta foto de esta estimable señora, a la cual este, nuestro compañero Graven Mena, a ver si me le hace algunas tomitas por ahí, es el amor de don Héctor Zúñiga, por lo que se desprende entre sus palabras, buen hijo, una persona muy amorosa con su madre, y a la cual le estamos apreciando aquí, en estos momentos, en cámaras. Murió en Cartago, murió en Pérez Celudón. Murió en Cartago, mi madre murió en Cartago, este, tenía dos meses de pensionada, y este, la ilusión de ella era el trabajo, los enfermos, y se metió a la casa, y, y, y murió, murió, murió como una reina, murió como una reina, murió como una reina en los hospitales, donde la, la sala inmensa, doctores con ella, y todo, todo eso, como ella se lo merecía, ¿verdad? Y, para serle franco, este, mi madre, cuando, cuando, cuando murió, yo, tuve un sentimiento, yo lloré un poquito, pero yo le decía a Dios, gracias, gracias, gracias porque te la llevaste, gracias porque lograste hacer esta gran obra, gracias porque estás, estabas muy cansada, habías sufrido demasiado, ya no era justo que estuvieras en una cama sufriendo, ¿verdad? Entonces, se la llevó, y, y yo me la imagino, ella del cielo, viéndonos a nueve hermanos, todos abajo, gracias a Dios, la mayoría profesionales, hay sobrinos y, y toda esa cuestión, médicos, ingenieros, abogados, sacerdotes, de esa rama, de todo ha salido, ¿verdad? Entonces, este, yo, en ese entonces, tenía un sentimiento, pero había sufrido demasiado, y no quería que siguiera, y sin embargo, este, siempre la he llevado en mi corazón. Y así, todos mis hermanos, somos una familia sumamente unida, sumamente unida, nos queremos mucho, no, no peleamos, nada, todo, todo, nos llevamos muy bien, pero es que ella nos dio un magnífico ejemplo, ¿verdad? Estamos aquí en Televisora del Sur, Canal 14, presentando, tras las huellas de la historia, en esta oportunidad, con don Héctor Zúñiga, vamos a unos mensajes de interés, y ya regresamos. Gracias por su compañía, aquí en Televisora del Sur, Canal 14, en el programa, tras las huellas de la historia, en esta oportunidad, con don Héctor Zúñiga. Algunas de las facetas, don Héctor, así las recuerdo rápidamente, incursionó usted como corresponsal, ¿verdad? También, de un medio de comunicación. Cuando estaba, recuerdo la palabra de Costa Rica, que se transmitía en Radio Monumental, donde estaba don Carlos Antonio Quesada, este, tengo entendido que usted también le hacía a eso, ¿no Héctor? Sí, Frank, y me acaba de recordar usted, y en esos momentos, no me había dicho usted que me iba a tocar ese tema, pero sí, en realidad, siempre me gustó, me gustó mucho, y este, y cierto, yo fui prácticamente el primer corresponsal de la palabra de Costa Rica, aquí en San Isidro General, tuve el inmenso placer de traer la palabra de Costa Rica, que le transmitieran desde el parque, este, y teníamos bastante en Tronque, también con Radio Monumental, estuvimos en las primeras salidas, transmitiendo desde el estadio, haciendo pruebas y todo así, cuando nadie le transmitía, y yo sin saber nada, nada. Le quiero decir, voy a hacer un corte, don Franklin, he hecho tantas cosas que Dios me hizo a mí con las dos manos, sinceramente, he hecho tantas, he tratado de hacer tantas cosas, corresponsal de la palabra de Costa Rica, sé que, y yo quiero decirle, don Franklin, antes, nos brincamos algo, yo no tengo ningún estudio, yo lo que tengo era primer grado en la escuela, le quiero decirle que, tengo la fe que este año voy a sacar ya el sexto, estoy preparándome, ¿verdad?, el sexto grado, pero he hecho todas las cosas, en ese entonces, como corresponsal de la palabra de Costa Rica, diciendo cosas, Dios mío, ¿dónde me metí?, transmitimos desde el estadio, transmitíamos cuando estaba en la repetidora de Radio Monumental, ahí en Daniel Flores, desde ahí también íbamos, estuve un tiempo, andaba con José Serna González, andaba con Metro González, y así, y todo eso, y me gustó, y hasta alguna ocasión tuve, una, como tenía, después llegué a tener imprenta, pues, tenía una revistica que se llamaba Ecos del Valle, ¿verdad?, y este, y así, he hecho tantas cosas, como repito, para mí es un gran orgullo, ¿verdad?, todo eso. Recuerdo la palabra de Costa Rica en el Parque de San Isidro del General, no sé si recuerda usted a Monserrat Salvador, que era excelente locutora de noticias de la palabra de Costa Rica en Monumental, bueno, don Carlos Antonio Quesada, que también tenía aquel programa ranchero en Monumental, y no sé, no sé si aquí vino también don Carlos Alberto Patiño, me parece, cuando vino la palabra de Costa Rica, ¿eso fue un 15 de mayo, don Héctor, o habían fiestas, sí? Habían fiestas, sí, Carlos Alberto Patiño, Carlos Antonio Quesada, que era de aquí, de San Isidro, ¿verdad?, sí, ya falleció ese señor, ¿verdad?, este, Carlos Darío Angulo, este, esta muchacha que es, era la esposa de él, que era, que es la directora de Noticias Colombia, este, Nora Ruiz de Angulo, en ese entonces, y toda esa gente desde el parque, este, estuvimos ahí, en ese estado, haciendo algo, pero ya yo era el que menos sabía, y el que menos sé, pero gracias a Dios, fui un medio para que todas esas cosas fueran saliendo, ¿verdad?, y aquí recuerdo perfectamente a Carlos Alberto Patiño, porque éramos ya conocidos, porque lo conocí chiquillo en Cartago, ¿verdad?, él era de Cartago, y este, y fueron, fueron tiempos muy bonitos, cuando la extinta radio satélite estuvo acá en San Isidro, en que había tantos, ¿cómo se llamaba?, aquel chiquitillo que era de Punta Arenas, que venía, que era de Radio Teatro, don Carlos Hueso Córdoba, Carlos Hueso Córdoba, Carlos Hueso Córdoba, Sí, sí, todavía se recuerda, y para que vean, ya tengo, El Jajá del Aire, El Jajá del Aire, recordemos, Maitro González vivía a 50 metros de aquí donde estamos, ¿verdad?, en el barrio La Antigua Cruz Roja, ¿verdad?, recuerdo desde mi casa, salieron, este, transmisiones, con José Luis Rápido Ortiz, y, este, y Parmenio Medina, cuando las vueltas ciclísticas empezaron a venir aquí a San Isidro, porque yo andaba también con mi carro ahí, de pelotero, ¿verdad? ¿Qué tiempos, sí?, recordamos cuando venía Parmenio Medina, eran otros tiempos, y la vuelta ciclística estaba en su gran apogeo, Héctor. Sí, sí, en su gran apogeo, en ese entonces salieron, este, ciclistas de aquí a San Isidro que fueron a la vuelta ciclística, y dicho sea paso, yo era patrocinador con la Pepsi Cola, este, de Luis Enrique Ceciliano, de Jesús Castro, gente que actuaron en la, en la, en la vuelta ciclística, ¿verdad?, también, y que, nos dio, pues, mucho gusto cooperar con ese, en ese entonces, ¿verdad? Bueno, son tiempos, son tiempos bonitos, como ha observado Héctor, desde, ese año, mil novecientos cincuenta y nueve, que ya nos ha ido contando, poco a poco, paulatinamente, a ir cayendo a, a hoy, al Pérez Celedón de hoy, ¿qué, qué le hace falta al Cantón de Pérez Celedón? ¿Se ha hecho bastante? Se ha hecho bastante, pero, desgraciadamente, nos hemos quedado, nos han pasado adelante, muchos, este, antes estábamos prácticamente encima, ya valga la expresión, de San Carlos, este, veamos, desgraciadamente, qué nos está produciendo, qué nos produce ahora este Cantón, en trabajo, recordemos, el montón de maquilas que habían aquí, se fueron, gente que trabajaba acá, se nos fueron, este, y en qué, don Frankie, yo le hago a usted esa pregunta, qué, a dónde nos está produciendo, qué nos está produciendo acá, el Cantón de Pérez Celedón, desgraciadamente, y después, hay algo muy importante, desgraciadamente, la droga, ha venido, a socavar, todas nuestras raíces, estamos, perdiendo la batalla, la juventud, se está olvidando de Dios, quizás los, los, los culpables, nosotros, los padres, que tal vez no supimos, este, orientar bien, a nuestras familias, y, este, pero, todo, todo, ha ido cambiando, demasiado, yo añoro, el, San Isidro Viejo, pero, sí, yo creo, que si nos agarramos, de la mano de Dios, que es lo primero, podemos salir adelante, si nosotros, como padres de familia, trabajamos, nos esforzamos, y, hacemos todo lo posible, por dar buen ejemplo, a nuestros hijos, tengamos, seguridad, de que vamos, a recoger, una muy buena cosecha, recordemos, que somos, como un arbolito, que lo sembramos, pequeñito, y lo ponemos, si lo dejamos, si lo dejamos, no lo abonamos, si no lo podamos, si no le echamos agua, el fruto, no va a ser, no va a ser, nada bueno, pero, si nos esforzamos, por abonarlo, por podarlo, por echarle agua, por alimentarlo, vamos a recoger, muy buen fruto, así son nuestros hijos, si nosotros, nos esforzamos, como padres, para tener, una buena cosecha, podemos pedirla, en la medida, que nosotros, hayamos dado, el ejemplo, olvidémonos, del licor, olvidémonos, de las drogas, no importa, ya sucedió, algo nuevo, va, va de nuevo, va de nuevo, no nos quedemos ahí, errores, tenemos todos, pero podemos, seguir adelante, si nos agarramos, de la mano de Dios, pero lo más importante, el mensaje a los jóvenes, sean buenos hijos, honren a padre y madre, y vieran, que si valga el término, pero, es el mejor, de todos los negocios, que yo he hecho, que han sido bastantes, si lo podemos llamar, así un negocio, es ser buen hijo, porque una persona, como yo, sin escuela, sin nada de estudio, y todo eso así, nada más, que con el ejemplo, que me dio mi madre, nos hemos esforzado, tanto y todo eso, y hemos recogido, buenos frutos, quizás más adelante, en la entrevista, van a ver, con qué es, lo que Dios, me ha bendecido, además de mi familia. Don Héctor, tuvo a su cargo, y fue propietario, de librería, La Minerva, La Minerva, bueno, usted con esa librería, La Minerva, que está, que está, contigo, a la municipalidad, de Pérez Celedón, bueno, esos tiempos, con gran trabajo, con gran aplomo, por parte de Don Héctor, pero ha venido usted, viendo el desarrollo, del cantón de Pérez Celedón, en aquel tiempo, pues había, muy poco negocio, ahora usted va viendo, cómo van llegando, negocios, de otros lados, también Don Héctor, cuál es su punto de vista, al respecto. Sí, Don Franklin, yo trabajé, con Don Oscar López, en la librería Minerva, después, con los años, desapareció, y yo seguí, trabajando, como agente, y distribuidor, de los, de Pepsicola, durante 15 años, y me fue, bastante bien, y, al tiempo, sin saber, de imprenta, sin saber, nada, nada, ni conocer, una imprenta, se me ocurrió, comprarle, una imprentita, chiquitita, a don, no me duele, emprendas, a don Edgar Oviedo, pequeñita, en 50 mil pesos, me vendió, estando ahí, en el costado sur, de la catedral, y fui subiendo, y subiendo, hasta luego, compré la propiedad, que está contigo, la municipalidad, y ahí, pues, quiero decirle, que fui el primero, en implementar, la litografía, en San Isidro, fui el primero, en traer, el primer fax, en San Isidro, fui el primero, en tener, este, toda la, la imprenta, computarizada, fui el primero, perdónenme la, moestia, este, en traer, el bordado, computarizado, a San Isidro, y a México, a traer máquinas, y toda esa cuestión, con la ayuda de Dios, y de, mucha, de la gente, de la comunidad, y los esfuerzos, que, 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 que muchas personas hicieron, para, para, para ayudarme, y hoy, creo que, que no los he defraudado, y, sigue ahí, la imprenta Minerva, la vendí, y, me retiré, y luego volví al, al charco, ¿verdad? Entonces, este, quiero decirles, que, que, para gran orgullo, muchas personas, aprendieron en la imprenta Minerva, aprendieron ahí, y hoy son empresarios, también, de imprentas, tanto dentro, como fuera del cantón, ¿verdad? Y, y, sobre lo que usted me decía, que ha florecido mucho el cantón, muy bien, yo le hago esta pregunta, don Franklin, recuerde, cuántas personas, cuántas pulperías, habían por, todo lado, cuántas familias, cuántas, este, habían por el mercado, por todo, usted, necesitaba una aguja, necesitaba un botón, o algo, todo eso lo conseguía, usted se iba a la imprenta, la pulpería, y compraba su comedia, y toda esa cuestión, no quiero, tal vez, sería un poco, para, para hablarlo, pero, sin embargo, nos han invadido, las transnacionales, y toda esta población, ha tenido que buscar, qué hacer, y, este, si bien es cierto, ocupa mano de obra, pero también, nos han desplazado, a muchísimas, ¿verdad? A muchísimas personas, que trabajamos, en diferentes cosas, de comercio, y, y este, y ahí es donde ha venido, acuérdese usted también, qué felicidad, era ver, todas esas familias, que, que, que entre una familia, cogían todo su café, y, a ellos mismos, se les pagaba, pero ellos mismos, ayudaban a la familia, comprando su camisa, comprando sus zapatos, comprando todas esas cuestiones, ¿verdad? y, este, entonces, nos ayudábamos, recuerden las maquilas, todo eso, que, ahora, yo no sé, de a dónde, de a dónde viene la plata, nos entra, gracias a Dios, salario de, de los empleados de la caja, del poder judicial, del ministerio de educación, y todo eso, está bien, esos son los que nos están manteniendo, toda esta cuestión, y, muy poco, de, de, de lo que está, lo que puede producir, porque ya los ganaderos, muy difícil, ya, los que tienen pequeñas lecherías, y toda esa cuestión, es bastante, bastante difícil, ¿cómo poder hacer? Bueno, esa es una tarea, que tienen que, que resolver ahora, los que más saben, ¿verdad? Bien, estamos conversando aquí, tras las huellas de la historia, con don Héctor Zúñiga, ya regresamos, con más. Entérate del acontecer regional, conoce nuestros horarios de programación, solicita tus videos musicales, danos tu opinión, todo esto y mucho más, desde tus redes sociales favoritas, síguenos en Facebook, TV Sur, Canal 14, Twitter, TV Sur, YouTube, TV Sur 14, TV Sur, Canal 14, en el corazón del sur, www.tvsur.co.cr Gracias por su compañía, estamos en este programa, tras las huellas de la historia, con don Héctor Zúñiga, ya prácticamente, en el cierre, de este importante diálogo, bueno, Héctor actualmente, es el propietario, del gimnasio, Bellavista, y don Héctor, nos va a decir, que tiene el gimnasio, Bellavista, aquí en San Isidro del General, yo soy testigo, de una, buena piscina, que hay por aquí, de un buen gimnasio, Sí, muy bien, este, Franklin, este, me, hace ocho años, este, bueno, vendí, vendí la, la imprenta Minerva, y según yo me había retirado, pero no aguanté quince días, y, y este, la cosa que es que, compré una, una pequeña, una, una propiedad acá, y por la necesidad, que tenía mi esposa, de, de, estar en piscina, porque no había cansa de incidro, que tuviera el agua temperada, o algo así, este, me puse, le dije, vamos, vamos a hacer una piscina de, de unos cuatro metros cuadrados, este, para que usted se meta aquí, y después le dije, no, mejor hagámosla más grandecita, hagámosla en este otro lado, para no cansarlo con el cuento, este, terminé haciendo una, una piscina inmensa, y, que tiene cincuenta mil galones de agua, y la hacemos, tenemos temperada, la calentamos con energía solar, la purificamos con ozono, y, empezamos a, a, hacer eso, pero seguimos así, para, para arriba, yo nunca, me imaginé que debía ponerme a construir un gimnasio, es más, no conocía un gimnasio, nunca había entrado en un gimnasio, y, la cosa que hoy, estos son, cerca de dos mil metros cuadrados, de construcción, y, este, y, hemos tenido mucho éxito, con, con, con la gente acá, que, que viene al gimnasio, desde las cinco de la mañana, hasta las ocho de la noche, les repito, que, que, no, no, nunca había entrado a un gimnasio, pero, como, como empezamos, cuando, cuando, empecé con la imprenta, que no sabía nada, y, llegué a, hasta hacer libros para empresas, y toda cuestión, Dios me ayudó, siempre con empleados muy valiosos, empecé en el gimnasio, sin saber nada, Dios me ha reparado, bastante gente, que me ha ayudado, hoy en día, mi hija, es la terapeuta del gimnasio, mi nieta, es, la, la nutricionista, nutricionista del gimnasio, mis nietos, este, instructor en el gimnasio, mis hijas, son parte de la empresa familiar, que tenemos, y que, pues, para mí, ya estoy realizado, ya, si, si me muero, ya pedir más, es más la crianza, Franklin, en realidad, pues, yo me, yo me siento, realidad, realizado, porque tengo, un negocio, en la cual, me he ganado el sustento, de toda mi familia, durante todos los años, y, ninguno de los negocios, que he tenido, ha servido para, para, para mal, ni ventas, ni cigarros, ni drogas, ni, 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 ni alcohol, y ahora, más bien, el montón de, de jóvenes, que vienen aquí al gimnasio, que se distraen, montón de familias, señoras, niños, tenemos clases de natación, para niños, desde, desde seis, desde seis meses, para adultos mayores, personas que casi no pueden caminar, vienen, entran a la piscina, hay personas que vienen con las rodillas, bien dañadas, y, este, y ahí estamos tratando de ayudar, para bendición de Dios, este, espero que, que nuestra familia, sepa seguir llevando adelante, esta empresita. A cien segundos, ¿cómo quiere, que se le recuerde? Como una buena persona, como, como una buena persona, que, he tratado, si he cometido errores, pido disculpas, pido perdón, y, este, creo que, 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 que he sido una, una buena persona, quisiera, también, que me recordaran, como un buen hijo, perdónenme, pero, ese es mi orgullo, verdad, Dios, me premió, y, y, quiero que todo el mundo, sea buen hijo, para que les vaya bien, si les va bien a todos, este país, y esta comunidad, va a ser, muy, muy próspera. Bueno, Héctor, sinceramente, parte de la producción, tras las huellas de la historia, muy gentil, muchas gracias, el habernos, aceptado esta entrevista, aquí, desde, este museo, que tiene ubicado, aquí, también, en, este gimnasio, y que vamos a hacer, un recorrido, con Héctor, eh, Zúñiga, pues, para que nos vaya diciendo, de pieza por pieza, nos vaya enumerando, lo que tiene por aquí, eh, así es que ha sido, muy amable, Héctor, muchas gracias. Con mucho gusto, Franklin, le agradezco muchísimo, y felicidades, por ese programa, y le deseo muchísimo éxito, gracias, porque se está acordando, de los viejos, ya se nos están gastando, y usted está logrando, esa gran oportunidad, porque ya no hay viejos, ya no hay gente, que se haya esforzado, por, por el país. Muy gentil, no Héctor, vamos con este recorrido, aquí, en este museo, ¿cómo denomina el museo? ¿no tiene nombre? No, es un museo. es algo, es algo, es algo personal, así, este, siempre, siempre dije, que, que, para que algún día vean, las cosas, como eran antes, espero que quienes, les quede esto, lo sepan apreciar bastante, ¿verdad? Muy bien, nos vamos con el recorrido, aquí en este museo. Bueno, aquí estamos con Héctor Zúñiga, vamos a hacer este recorrido, aquí por el museo, esto que tenemos aquí, en imagen, ¿de qué se trató Héctor? Bueno, esto se trata de, de una bomba, para gasolina, o diésel, de, de los años, 50, lo más importante, de esta bomba, es, ¿de dónde viene? Es, esta bomba, era, de la compañía Alcoa, de Costa Rica, la compañía, que iba, a explotar, el, la bauxita, acá, en el, en el cantón de Pérez Celedón, ¿verdad? Y, este, esa era la que tenían, allá, por el lado de, de, estaban las oficinas centrales, por el Brasilia, y, este, como pueden ver, la historia, o los que, sería muy importante, leer un poco, de la historia, de la Alcoa, en Costa Rica, ¿qué hubiera pasado, si la compañía Alcoa, de Costa Rica, hubiera explotado, todas, las tierras, acá, todo lo que vemos, para el sur, este, sería, eh, se, ellos tenían que llevarse, la tierra, que era, la, 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 bauxita, para, eh, que iban a hacer un muelle, en, en Uvita, y de aquí iba un ferrocarril, hasta Uvita, y entonces, este, ahí nos, se iban a llevar, todo lo que es, la historia de la Alcoa, es muy valiosa. ¿Por qué, Héctor? Aquí, estas, estas son, dos, centrales telefónicas, que, que yo las conseguí, no me juzguen mal, porque, vean la procedencia, no es que, dicen que me la dieron, como cliente frecuente, ¿verdad? Pero no, no es cierto, ¿verdad? Este, pero, este, estas son, vean ustedes, antes, este, la telefonista, venía, y, y sonaba, y, de una habitación a otra, decía, sí, mándeme un litro de whisky, y entonces, conectaba aquí, y aquí, y conectaba, y entonces, allí lo pedían, y ya luego le llegaba, así es, como, estas eran las centrales telefónicas, que, que existían en ese, en ese entonces, ¿verdad? Dicen, yo, yo nunca las vi, ¿verdad? Para que no me juzguen, ¿verdad? Muy bien, por este otro lado, Héctor. Aquí tenemos, esto era, como, como unos, estribos, ¿verdad? Del tiempo de la colonia, que eran las monturas, ¿verdad? Que tenían, y ustedes aquí eran de metiérnos, los pies, ¿verdad? Del tiempo de la colonia, y, este, unos cepillos, para, para madera, ¿verdad? Aquí está la cuchilla, aquí era, aquí trabajaba aquí, y, entonces, iban poniendo bien finito, toda esta cuestión, todo, esto, aquí tenemos las planchas, ¿verdad? y, en estas planchitas, este, las ponían nuestras abuelas, en, en el fuego, y, en la cocina, tal vez así la ponían, entonces, se calentaba bien esto, limpiaban un poco, y con esto planchaban, había, para, para andar bien prendidito, la ropa, las camisas, y todo eso, era calentando esto, como pueden ver, hay un montón de planchas, y todas estas, y, este, vemos estas otras planchas, también, que están, aquí abajo, vamos a ponerla aquí, estas era de que, de que, de carbón, las, le prendían, y, le, ya, no se abre, bueno, esto, se abría, para arriba, el carbón, y, entonces, se calentaba, y con esto, empezaba a planchar, toda la ropa, ¿verdad? igual, ¿verdad? estas planchas, son las que, tenemos, las famosas máquinas, de coser, ¿verdad? este, antiguas, esta máquina de coser, tiene, tiene, ya tiene 70 años, esa, y, este, esta es mucho más vieja, aquí, estas máquinas, máquinas de, de coser, vea, esta, esta es mucho más, más vieja, Nacho, si me permite, ve, ve, estas eran, eran de mano, ¿verdad? y, y, y así, claro, sí, y, aquí tenemos, un detallito, esto, cuando se inició, el restaurante, el tenedor, con esto, era que hacían, las papas, la francesa, así, entonces, resulta, que le meten, aquí la papa, así, y, hacían, esto aquí, pa, así, y, y, salían, por aquí, las papas, la francesa, esta era, el restaurante, el tenedor, y, aquí, tenemos algo, que, mucha gente, le, le, le llamará la atención, también, ¿verdad? antes, la manteca, llegaba así, a los negocios, a los almacenes, entonces, venían, este, la manteca venía acá, entonces, no llegaba, y, entonces, metían una cuchara, y, media libre manteca, y, con la cuchara así, y, le envolvía en un papel de cerado, o en una hoja, y, entonces, era así, en, en latas, en latas de 32 libras, ven, como pueden ver, aquí, aquí está, esta, esta, esta maquinita de, de moler carne, ¿verdad? Uh-huh, y, y así, este, entonces, tenemos las famosas lámparas, lámparas de, de canfín, así, lámparas de canfín, sí, sí, y, aquí, abajo, tenemos, los reconocimientos, y cosas, de la cámara junior, por los premios, que se ganaron, por servicio a la comunidad, por, por, por ejemplo, vamos a ver, aquí, puede ver, este, dice, para, de Héctor, y Cecilia, que Dios conme bendiciones, su hogar, en sus 25 años, de matrimonio, ¿verdad? Familia Conejo León, esta es la que, la que, y, y nos daban, así, yo, sí quisiera, hacer mucho hincapié, en mi esposa, todo lo que, lo que yo he hecho, lo que tengo, se lo debo a ella, porque fue una gran mujer, fue una mujer que me ayudó, en todos los sentidos, la mujer que, que me recogió, después de que yo vine, por el amor platónico, fue, este, la que me ayudó, y todo, y me sacó adelante, ¿verdad? aquí está, los vasos, ¿verdad? Antes, este, siempre hay una anécdota, en esto, que, 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 la gente me decía, sáigame un galón de canfín, para cocinar con canfín, y yo en la bicicleta, con los galones, galones, guindando, y toda cuestión, en una ocasión, me caí de la bicicleta, y, este, me quedaron, unas marcas, aquí, se me quedaron los galones, y, y nos, me, herí, bastante, esto es, a veces, había que comprar leche, ya el que tenía plata, o algo así, en estas botellitas, sí, esto, llegaban, y las dejaban en las puertas de la casa, y, y, era lo que, como puede ver usted, esta, esta, esta botellita, era de las primeras, lechería Robert, que estaba por el volcán Irasú, en ese entonces, había, los teléfonos eran, cuatro, cuatro dígitos, ¿verdad? 2291, no era, ¿verdad? Leche de vaca yersil pura, ¿verdad? Y, este, así, la famosa, la, 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 que esta vale la pena, que, perdón, antes, para ir, eh, cuando salía uno para el trabajo, la gente en el campo, pues, entonces, esto era, aquí llevaba el almuerzo, todo esto, en este abajo, iba la sopa, aquí el arroz, aquí los frijoles, aquí huevo, tortilla, y aquí, alguna otra cosita, ¿verdad? Que no le, cuando llegaba la hora del almuerzo, ¿verdad? Esta es la famosa porta vianda, ¿verdad? Para que no le falte, ¿verdad? Muy bien, dejámoslo por ahí, doctor, sí, sí, aquí, normalmente en las casas, todo, esta era la forma de tener la sal, y, guindando ahí, para, para, para que cogieran, para hacer la comida, siempre se usaba tener uno que, cosa que era soda, para, un implemento de la sal, y este es de los lecheros, los lecheros, que van a caballo, ¿verdad? Con los taros aquí, y entonces llegaba, bueno, una botella de leche, aquí, y guaseaban aquí, y entonces era de los lecheros, ¿verdad? Ajá. Este, los pichelitos, las ollitas, ¿se vivió? Ajá, una cornetita de, del, tiempo de, de, ese me la trajeron ahí, también estos, equipos, este, grabadoras viejas, ajá, VH, tocadiscos, acordeón, aquí, un, un, un choreador muy, muy original, bueno, de hecho, de casco de caballo, de fierro, sí. Ahí están los famosos televisores, cuando se veían las, las películas y todo, blanco y negro. Blanco y negro, sí, los radios, este, Philips. Mira, Graving, a ver si nos hace unas imágenes, buenas de estos radios, vea qué manera, estos años, ¿qué año es esto? Ah, este, estos radios, vienen siendo como, por ahí del, sesenta, setenta años, dice, radio, este es un radio, es un radio de tubos, Philips, sí, donde se escuchaba la voz de la Víctor, la voz de la Víctor, sí, verdad, aquí está, radio de tubos, de aproximadamente setenta años, pues tiene como, vea lo, vea lo, Graving, aquí se encendía, y aquí, se le pasaba, aquí se buscaba, las emisoras, mire, macho, y esto los llegué a ver también, no es que esté tan, no es que esté tan, tan mayor, pero vea que interesante, vea este otro que está por aquí, para que los queridos televidentes, se tomen una imagen, de lo que tiene Víctor por aquí, este, el Zenit, famoso Zenit, hasta donde yo recuerdo, yo lo vendía, como, como en treinta colones, en la, en la Minerva, ese, ese, es más, ese suena, ahorita es que no está conectado, pero, si, esto ya suena, si, aquí se buscan las frecuencias, igual, ve las emisoras, ajá, si, y, este, aquí, las famosas, máquinas de, de escribir, que no sé cuál de todas, hay una, que era de García Monge, si sé que hay una, pues tiene la plaqueta, con el nombre de él, de esas, ¿verdad? con esto hacían los cálculos, este, en el banco, para los intereses, y ahora, así, con esto le daban un poco de vueltas, y toda esa cuestión, así, estas, ajá, y máquinas de escribir, ajá, sí, por, por aquí, por, por aquí, tenemos, las máquinas, registradoras, esas máquinas, dicen que eran el Motel El Paraíso, ¿verdad? también, aquellas, este, y, así, he ido comprando, así, poco a poco, ¿verdad? algunas, pero a veces las cambio, por alguna otra cosa, que no tenga, y así, sucesivamente, ¿verdad? Sí, este es un tocadiscos, un equipo de sonido, todavía suena, no, no, sí, 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 muy bien, entonces, voy viendo Héctor, sí, aquí, algunas armas, crucetas, arriba, todos esos, ¿verdad? y, este, este, este tiene algo muy, este, esto era, cuando los barcos, se perdían, en alta mar, ellos tenían, disparaban, arriba, y eran como, bengalas, las luces, y toda esa cuestión, esto era así, entonces, son pistolas, que, y rifles, que, en realidad, son, son antiguos, algunas cositas, aquí, aquí hay algo muy, muy, muy valioso, no sé, para mí, para, cualquiera, dice, sí, qué es eso, para mí, es muy, muy valioso, este es un, un pedazo, de, del estadio nacional, que votaron, para hacerle, que ahí vendía, entonces, esto es muy valioso, para mí, ¿verdad? y, y este, pero, dentro de lo, lo que decimos, que hay, parece mentira, es esto, vamos a ver, la cámara, aquí, ve, como una concha, ve, y, y, le vamos a buscar, por otro lado, también, este, sí, es una concha, y aquí tenemos, la otra, en esta, otra, ve, como una concha, como en una piedra de estas, hay una concha ahí adentro, que son las conclusiones, que yo traía, saco, ve, en esta, otro, también, no sé si, lo pueden ver, que, que son las conclusiones, que, que yo saco, esto, bajó, del cerro Chiripó, bajó por el río, que viene el Chiripó, como una concha, iba a estar ahí, quiere decir, que en el tiempo, hace muchísimos años, cuando todo esto era agua, eso, eso, ahí fue donde, siempre, le ha rezado, verdad, como, como puede ver, este, esta es mi madre, y estos somos los nueve hermanos, verdad, y este, eh, es un recuerdo, el 25 aniversario, que ella falleció, dice, Blanquita, a la que nos amó, antes de nacer, el mismo, lo mismo, que dice, el, el del monumento a la madre, que está en el parque, verdad, la que me amó, antes de nacer, que Dios la ve a ti. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.